Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara Como siempre dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad Y pues bueno, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano De apellido Rincón, Torre Rincón para ser exactos Pues resulta ser que este hombre se dedicaba nada más ni nada menos que A la venta de armas y drogas Fíjense que este sujeto, desde septiembre hasta noviembre de este año Fueron tres meses que estuvo viajando constantemente a Nueva York, a la Gran Manzana Él iba a ciudades como Manhattan y otras allá localidades importantes Y saben que este individuo lo que hacía es que llevaba su camioneta, su pick-up, su carro, perdón Lleno de drogas y de armas Fíjense que en su afán por hacer dinero, ¿verdad? Él consiguió clientes por doquier En una de esas pues obviamente se topó con un agente encubierto de la DEA Este agente le montó muy buena trampa Lo hicieron llegar un par de veces En la última transacción de armas le compraron 43 mil en drogas y armas Y la última vez lo hicieron llegar el pasado 12 de noviembre Lo hicieron llegar también a Nueva York otra vez Y esa ocasión le iban a comprar 25 armas de fuego, 20 pistolas y 5 rifles de asalto Fíjense que cuando llegó al individuo Pues como ya conocía a su cliente y había hecho tratos antes, él iba confiado, ¿no? Lo que no sabía que esta vez iba a terminar esposado en el asiento trasero de una patrulla Afortunadamente lo arrestaron con esas 25 armas y también con cocaína Y hoy no le dieron dinero en efectivo Él siempre se regresaba con dinero en efectivo Toda la gente pensaba que era un empresario Quienes lo conocían creían que era un empresario exitoso Más no sabían que el tipo era un gran mafioso, ¿no? Hasta salió en rima Pero este individuo lo arrestaron Y cuando analizaron las armas de fuego Resulta ser que 25 de ellas eran robadas Tenía el reporte activo de robo Y pues este individuo, eso complica más su situación Pero fíjense que hablando del tema de las armas Estas armas iban a ser vendidas en el mercado negro De manera clandestina O sea que estas armas iban a caer en manos de delincuentes Posiblemente delincuentes Y si no delincuentes, pero sí personas irresponsables Inescrupulosas que no las van a poder utilizar Por ejemplo, fíjense que aquí en Atlanta Ocurrió en el condado de, en la ciudad de Atlanta Ahí en el frente del restaurante Localuna Muy famoso por nuestra comunidad Ocurrió un crimen Resulta ser que un muchacho latino Estaba recostado en un carrito jaguar de lujo ¿No? Un carrito deportivo Y como a los jóvenes les gusta andar con los carros deportivos y todo Y este muchacho estaba recostado en un jaguar Cuando salió el dueño y empezaron una discusión Como él estaba recostado Como que yo me recueste aquí en este carro Y que moleste al dueño, ¿no? Pues algo así pareció Y lo que, lo que hizo fue Uno de los dos, Brian Sacó una pistola y le disparó un tiro en el pecho A, 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 a la víctima De apellido Muñoz Imagínense ustedes Pegarle un tiro en el pecho Por una discusión Por recostarse en el carro ajeno O sea Lo más tonto Pero eso es lo que lleva el hecho De que las armas de fuego Caigan en manos inescrupulosas En manos de irresponsables Como en el caso de, 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 de Brian Y pues sin duda alguna Eh, qué bueno que Rincón Torres Haya caído preso Porque, eh Cuántas de esas armas Habrán ido a parar A manos de delincuentes Que solamente están robando Matando y destruyendo Todo lo que se pone a su paso O peor aún, ¿no? Bueno, no es peor Realmente lo mismo En manos de un irresponsable Que por una cólera Tras el volante Saca la pistola Y mata a alguien Aquí en Georgia Ha habido muchísimos casos De personas que han discutido Con otros en la vía Por un semáforo Porque van Quiere uno llegar más rápido que otro Y de repente En un semáforo Saca la pistola Y mata al otro O sea Ha ocurrido muchas muertes Por violencias en la vía Y yo me pregunto, ¿no? ¿De dónde sacan estas armas? Lo más seguro Es que estos individuos No las compraron En tiendas de armas Donde tienen que pasar exámenes Donde tienen que obtener licencia Fíjense que este sujeto Que mató al otro En localuna No tenía licencia Para portar armas Pero la andaba Entonces ahí Eso nos deja ver Como que hasta cierto punto Son armas compradas En el mercado negro Que caen en manos de gente Que no las puede usar Gente que no está capacitada Ni mentalmente Ni de una manera Hasta cierto punto Física Porque el arma de fuego Es O sea Pero al final de cuentas Es la avaricia La que está detrás De todo esto La misión La misión de poder La misión de hambre La avaricia Y pues Torre Rincón Es un claro ejemplo de eso Y va a pagar el precio Así es que bueno mi gente Cuídenseme mucho Soy su amigo Su reporter Mario Guevara Con este Facebook Live Desde Atlanta, Georgia Cuídense Hasta pronto Y compartan este video